¡Hey! ¿Qué pasa gente? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Luis de Zmetall y estamos una vez más en Rocket League junto a Soguilo. ¿Qué pasa, Soguilo? Sí, aquí estamos otra vez. ¡Vamos, Leo! Y vamos a ver qué nos trae hoy Soguilo en este uno contra uno. Hoy traigo un modo de Vicente Antonio Cornejo Díaz. ¡Un saludo, Vicente! Gracias por el modo. Y Vicente nos ha dicho, mira, pinball mode. Al pinballo, eso tiene pinta de ser bastante divertido. Vamos a ver. Dice tamaño de la pelota, pequeña. Vale. Peso de la pelota ligera. ¡Ay, que lo estoy haciendo mal! Espera, a ver, tamaño pequeña. Peso, ligera. Vale. Impulso ilimitado. Vale. Y rebote alto. Rebote alto. Y según Vicente, estos son los ingredientes para jugar al pinball mode. Vale, pues no tendremos impulso. Bueno, bueno, puede estar divertido. Vamos a ver. Gracias, Vicente, por el modo y vamos a probarlo. Sí, sí, ilimitado, pero me refiero a sin impulso, ¿no? Ah, claro, no, normal. Eso es normal. Ligera, pequeña, con rebote alto e impulso ilimitado. Perfecto. Vamos al lío. Vamos a ver qué nos ha preparado Vicente. A ver, ¿por qué dice él qué es el pinball mode? A ver, a ver, el pinball este. Uy. ¿Qué ocurre? Que no me deja... ahora. Vale, subilo, vamos. Que no me lo dejaba elegir. Vale, pinball, va. Ah, porque empujas a Luis, vale, lo he entendido. No, que está por alto. Lo he pasado. Casi, ha fallado un poco. Sí, sí. Mira, eso va... Perfecto. Eso no le da a túny de... Hostia. Ojo, que subilo... Estoy un experto. El mejor de su pueblo jugando al pinball. ¡No! ¡Qué golazo, qué golazo! ¡Qué golazo! A ver... ¡Wow! Madre mía, y eso ya era... Hacía ya que no veía un gol así, eh, te lo digo. Desde la última vez que jugaste conmigo. ¡Dios! ¡Vamos! ¡No, hombre, no! Si le he dado yo, ¿cómo que va a parar? Ah, no, se va bien. ¡Uy! ¡No! Me ha rozado, te lo digo. El coche es la pala. ¡No! ¡Pero, hombre! ¡Oh! ¡Es que...! Lo para todo, lo para todo. Este es el partido de su culo, eh. Se lo está... ¡¿Qué?! 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 Lo paro todo... ¡Uff! ¡Uff! Lo toco todo y también, es que estoy... ¡Hoy estoy en feiré! ¡No! No hay quien me pare. No hay quien te pare, te va a enterar. Bueno, bueno, sí, realmente sí. ¡Vamos! Mi madre cuando me corta de internet. Te tienes que hacer unas llamadas para poder ganar este partido. ¡Hoy! Madre de eso, güey lo... Vale. ¡Hoy! ¡No! ¿Qué? No controlo ni mi fuerza, chicos. Es que... ¡Estás cuadrado! ¡Uy! 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 Me siento rectángulo. ¡Uy! 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 ¡He fallado! De un lado para el otro. Ah, esto es lo del Pimbal, claro. Mira, he fallado yo... ¡No! ¡No! ¿Qué he hecho ahí? Has perdido tu oportunidad de invadir. ¡Vamos! ¡Toma oportunidad! ¡Vamos! Es que dio un gol tan fácil al vuelo. ¡Tengo que dar espectáculo! ¡Madre mía, señor! ¡Eh! ¡Mira, mira, mira! ¡Bum! ¡Me ha orientado guay, eh! ¡Está muy bien! Estás aprendiendo ahí a... Estoy aprendiendo desde ese vuelo que sabe las técnicas de este juego. Vamos, vamos, vamos. Las llaves. ¡Ojo! Mira, mi llave es no darle. ¡Ojo! Que ahí la ha dado. En la bicicleta. ¡No! Ahí también le he dado. Parece que no, eh, pero... ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Qué la ha dado a él! ¡Qué buena! Mira, si llego a volar ese directo de chilena, me ficha el Barcelona, eh... Del Rocket, ¿no? El Barcelona del Rocket. ¡No! ¡Qué mal lo he hecho! ¡Ay! Lo he hecho fatal. No, yo le he dado, pero mira. Se ha quedado ahí, ¿sabes? ¡Ay! ¡Buena, buena! ¡Soy Willow, buena! Estoy ahí, aquí te estoy... ¡Neo Messi! ¡Muy bien! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Me he colado! ¡No! ¡Me he vuelto a colar! ¡No! ¡Pero qué estoy haciendo hoy, por Dios! ¡Qué estoy haciendo hoy! ¡Mira cómo entra poco a poco! ¡No! ¡Panish! ¡Habrá en ese Willow! ¿Cómo que...? Pero, a ver, tienes que pagar por ese error. Dice, mira, dice, mira cómo entra poco a poco. ¡Panish! Tienes que... Tienes que sufrir por eso. Voy encender la pantalla, chicos, porque llevo ya un rato. ¡Dile a tu madre que tú déjate las manos! ¡Dio! No, por ahora voy a jugar con la pantalla encendida, por lo menos, pero las manos las voy a seguir teniendo, tal. Que si no... Cuidado, que se te va el partido. No, no, no. Yo voy bien. Ya me desataré las manos cuando vea conveniente. ¡Pero qué gol! ¡Qué gol es ese! O sea... ¡Vaya rebote! ¡Qué rebote! ¡Mira! ¡Pues si no toca en ningún lado! ¡¿Verdad?! ¡Ha sido perfecto! Pero... ¡Pero hombre! ¿Pero cuántas veces has practicado este modo antes de decírmelo? ¡Pero chico! Sí, no hemos dicho que somos ahí top poderosos, ingeniero. ¡Venga, va! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía, qué bebida! ¡Pero chico! ¡Pero chico! ¡No me ha tocado! ¡No me ha tocado, te lo prometo! ¡No habéis visto esto! O sea, hoy estoy maldito. ¡Mira! 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 ¡Me cago en el pinball, tío! ¡Ah! 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 Vamos, chicos, tengo que remontar un poco. No puedo ver esto tan humillante. ¡No! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡3-4! ¡Vamos! ¡Qué 3-4! ¡Mentirosa, pues! ¡Que tú tengo el colección propio, no me problema! ¡Vale, vale! ¡2! ¡2 tío! ¡Mira, pues sí la he rozado, tío! ¡Ni se ha mudado la pelota, tío! ¡Madre mía! ¡El bolo este! ¡Me está costando! ¡Vaya golazo! ¡Ese es mejor goz que he visto en el rocker mí, ¿eh? ¡Que me he metido, tío! ¡Sí, sí, sí, tío! ¡No, tío! ¡Que se crece! ¡No! ¡Al palo! ¡Eh! ¡Que se me ha desconectado el mundo! ¡Sí, sí! ¡A mí no me cuenta historias! ¡Pues mira cómo estoy! ¡Se te ha desconectado! ¡No! ¡Ya lo tendrá conectado el tío! ¡Ahora sí! ¡No! ¡Estoy ahí, ahí, eh, chicos! ¡Lo tengo! ¡Ay! ¡Lo tengo cerca! ¡Pero qué va! ¡Chavilo! ¡No sé muy bien! ¡Mmm! ¡No! ¡Por Dios! ¡Pero qué está pasando! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Vamos a ver cómo rebota eso! ¡Vamos a ver! ¡Muy mal! ¡Muy malamente! ¡Oh! ¡Oh! ¡Que me está dando lag! ¡Ojo! ¡No! ¡Que no! ¡No! ¡No! ¡Lag en el último momento! ¡No! ¡Que no oí el balón! ¡Vamos a ver qué hace subirlo ahí de por el tiro! ¡Quiero agradecer estos segundos a Derban! ¡No! ¡Se habrá puesto Derban ahí el tío a jugar a la amnesia y me ha puesto aquí! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Madre mía! ¡2-5 chicos! ¡Hay que reconocer que esto es un 3-4! ¡Es un 3-4 porque he marcado el golazo del partido! ¡En mi portería sí! ¡Pero ha sido el golazo del partido! ¡Ha sido! ¡Eh! ¡Te lo digo! ¡No! ¡Tú dirás! ¿Cuánto has estado jugando para que te salga el gol de antes? ¡No! ¿Cuánto has estado tú jugando para que te salga el gol ese? ¡Está mal! ¡Porque madre mía! ¡Es increíble! Y luego su huilo más saboteado al internet ahí cuando estaba a punto de remontar el último 15 segundos. ¡He hecho una llamada! A ver, se me ha desconectado el mando y aprovecha de hecho. ¡Escucha a Derban! ¡No! ¡Venga! ¡Ponte ahí a grabar algo de alcesio! ¡Nada! Espero que os haya gustado este modo. Su huilo lleva dos victorias seguidas. Voy a tener que desbancarlo de su trono porque si no esto se va a convertir en una racha para su huilo que no vea. Y nada más chicos. Si os ha gustado darle like, comentar y suscribiros. Tenéis en la descripción el canal de su huilo que os recomiendo que os suscribáis. Y nada más. Muchas gracias su huilo por estar otra vez aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Muchas gracias a ti! ¡Hasta luego!